hola qué tal amigos mi nombre es edwin ortiz soy el propietario de soul el mejor lugar de entretenimiento diversión gastronomía música en vivo de la ciudad de ibagué soy ex integrante de una banda que se llamaba san alejo muchos la recuerdan y quiero contarles que estamos vinculados al cocinarte week del periódico nuevo día entonces vengan un poquito y conozcan de soul para que escuchen música en vivo con un sobre total para ustedes en la capital musical de colombia mi nombre es juan ángel moreno soy el bartender del restaurante soul y les quiero enseñar cómo se prepara nuestra famosa bebida limonada de café los invito para que vean cómo se prepara y listo aquí tenemos nuestra limonada de café la especialidad del restaurante soul de momento pues vamos a preparar unas costillas que es el platín sin y aquí el restaurante soul vamos a comenzar con salsa teriyaki pepperoncini páprica y especies de cajón en el momento que lleguen hacemos una marinada con los ingredientes básicos que hayamos quedado vamos la llevamos al horno combi cuando ya está ese proceso parrillamos damos una promedio más o menos de cinco minutos como ya las costillas tiene un proceso de cocción lo único que hacemos aquí en la parrilla es marcar darle la cuadrícula al producto ya en el momento de emplatar le agregamos un toque de nuestra salsa barbecue y decoramos con semilla de sésamo así salen nuestras costillas esto va acompañado de una ensalada fresca papa sour cream o papa la francesa y una arepa que se hace de queso con esto acompañamos nuestro plato soy el chef de aquí el restaurante sol mi nombre es el indicar los rondos sánchez hoy la el gusto de invitarlos aquí al restaurante para que prueben nuestros platín sin ya de acá de verdad que será un placer contar con ustedes poderlos atender y que vengan a visitarnos esta es su casa para que vengan a pasar un rato más maravilloso con nosotros y